Esta mañana amaneció exigiéndole a las AFPs que traigan la parte del portafolio que está en el exterior a Colombia. Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los fondos privados de pensiones, está fuera del país. Y uno se preguntaría, ¿que la traigan a invertir en qué? los fondos privados de pensiones, informe del portafolio que está en el exterior a Colombia. Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. Uno se preguntaría, ¿que la traigan a invertir en qué? Pues unas horas más tarde el presidente presentó esta gráfica. Este es el portafolio de inversiones de los fondos privados de pensiones, información que es pública. Observen cómo a través de los últimos años cae permanentemente la inversión en el mercado interno, incluida a los TES con la nación, y sube el portafolio externo al país. Sugiere el presidente entonces que traigan del exterior parte de ese ahorro pensional que está afuera para invertirlo en Colombia en TES. Pero es que precisamente de esa inversión en TES se quejaba, esa inversión en TES la denunciaba el candidato Gustavo Petro hace no muchos meses. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona cuando cotiza en su cuenta se la maneja el dueño del fondo y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título, y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto corriente. Entonces lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento. Con una bomba porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenibilidad. Hoy exige que inviertan las AFP los recursos que están en el exterior en Colombia, los traigan y los inviertan en TES. Y hace unos meses nos decía que eso iba a ocasionar un desastre fiscal, una bomba de tiempo. Es tal el disparate, es tal la caricatura de lo que nos está contando el presidente sobre el tema pensional que una de las personas más cercanas al proyecto pensional del pacto histórico y que apoyó a través de las redes sociales ese proyecto durante la campaña, Kevin Harman, le tocó salir a corregir al propio presidente a través de un hilo muy pedagógico, muy bien estructurado. Le explicó por qué es una pésima idea traer esos recursos que están fuera del país a invertirlo en TES o en cualquier otra cosa. Pero en el fondo lo más preocupante no es ni siquiera que el presidente se contradiga. Esas contradicciones tan groseras podrían ser fruto del desconocimiento sobre el tema, desconocimiento o errores de buena fe del presidente. Pero es que no parece ser el caso, porque no parece que el presidente se equivoque, más bien parece que el presidente nos está diciendo que no es buena idea invertir en activos colombianos en TES, pero que tampoco es buena idea invertir o ahorrar en activos extranjeros. O sea que no es buena idea invertir ni en Colombia ni en el extranjero, ni ahorrar aquí ni allá. Lo que nos está diciendo en realidad, detrás de estas incoherencias groseras, lo que nos está queriendo decir Gustavo Petro es que ese ahorro no debería existir, que su gobierno lo debería usar, lo debería confiscar, que es el propósito, el fondo de esta reforma que le plantea a los colombianos. A mí me preocupa mucho que un presidente haga un llamado de estos por dos razones. La una de carácter institucional, de la regla institucional que tenemos, el sistema de pensiones que tenemos, no es uno en el que el presidente sugiere en qué deberían estar invertidos o ahorrados esos recursos de los que ahorramos para nuestra pensión. Pero también me preocupo desde el punto de vista, digamos, financiero, de optimización y de mejores retornos para los ahorradores. Liquidar inversiones en los momentos más difíciles es una forma, digamos, de garantizar pérdidas. Pero además es probable que si las cosas por las próximas dos semanas continúan este nerviosismo y esta volatilidad, la tasa de cambio quizás siga depreciándose. Entonces, pues traer recursos en este momento sabiendo que la tasa de cambio va a subir en las próximas semanas, pues qué sentido tiene. De manera que yo creo que ese llamado no es un buen llamado, ni desde el punto de vista institucional y del sistema que tenemos, ni desde el punto de vista ya, digamos, financiero, de ofrecer mejores retornos en el largo plazo a los ahorradores pensionales. Recordemos que es que el ahorro pensional es a 10 años, a 20 años, a 25, 30 años, no es para la próxima semana. Entonces, asustarnos y generar pánico por unas perdidas que hoy se ven en los precios, pero que se pueden recuperar en las próximas semanas, no me parece responsable. La verdadera intención del presidente Petro, obligando a los fondos de pensión a traer los recursos al mercado colombiano, es apropiarse de la plata de los 18 millones de ahorradores. Es poner en riesgo la pensión de los colombianos. Es volver público este sistema y utilizar los recursos de manera indiscriminada para lo que él considere. Es absurdo que el presidente pretenda controlar por completo la plata de las pensiones de los colombianos. Y me pregunto, ¿dónde estarán mejor los recursos de los ciudadanos? ¿En el mercado internacional, diversificado en inversiones, cumpliendo todos los estatutos financieros o concentrados? En Colombia, en donde ha tenido una mayor volatilidad por cuenta de la incertidumbre que ha profundizado este gobierno, teniendo el mayor incremento en las primas de riesgo, el peor desempeño en el mercado de valores y adicionalmente con la mayor devaluación. Tenemos ya una visión de lo que será el futuro de las relaciones sindicales patronales en Colombia. En Sabana de Torres, una muy, muy importante palmera, planta de cultivo de palma, vino sufriendo un paro. La huelga fue declarada ilegal en noviembre. El comandante de la policía del municipio se negó a intervenir porque hay orden expresa del gobierno nacional de prohibir las intervenciones en relación con movimientos sindicales. La palmera se liquidó. Más de 100 empleados o más de 100 miembros del paro se acogieron y otros 40 permanecen en las puertas de esta importante empresa que generaba además cientos de empleos indirectos que ya hoy día desapareció. Desapareció el empleo ahí, pero también va a desaparecer el empleo en la planta extractora a la cual se remitían los frutos de la palma. Es el futuro. Empresas tomadas por los sindicalistas ante la indiferencia del gobierno, huelgas declaradas ilegales por los jueces y empresarios sin el apoyo del Estado precisamente para hacer valer sus derechos. Esa es la destrucción sistemática de empleo de calidad. Es a eso lo que nos conduce la reforma al estatuto laboral. Eso es lo que busca Gustavo Petro. Más conflicto, más destrucción de riqueza y más pobreza. Estamos terminando una reunión con la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, a los miembros de la PENAP. Estamos conversando sobre la viabilidad de la agenda legislativa. El país necesita que se avance con criterio jurídico, no con capricho político. Y pues valoramos mucho este espacio con la Corte Suprema de Justicia, quienes les agradecemos profundamente. Este espacio institucional hay que rodear las instituciones. En eso avanzamos nosotros y caminamos en ese sentido de hacer las cosas como corresponden. No al país vende el capricho político, sino con el criterio de quienes conocen y tienen la experiencia. Hoy desde la Corte vamos a seguir nuestro trabajo que nos conoce.